Hola, mi nombre es Sebastián Chamorro. Hola, mi nombre es Valentina Cabeza y en el mes de abril se celebra la convivencia escolar. Y en el Santa Mónica no jugamos por el buen trato. Acompáñennos a ver la siguiente nota. El buen trato se basa en conseguir una convivencia inclusiva, participativa y respetuosa, entre todos los que componen la comunidad escolar del establecimiento. Para esto, existen cinco principios que definen el buen trato. Uno, reconocimiento, es tener claro que todos somos diferentes, especiales y que tenemos que querernos como tal. Dos, empatía, comprender y ponerse en el lugar del otro. Tres, la colaboración y la participación, que es el intercambio de sentimientos, ideas y opiniones. Cuatro, comunicación efectiva, para que se logre debe existir interés, respeto y saber escuchar. Cinco, negociación y mediación, es llegar a un acuerdo con el otro y tener tolerancia. El buen trato es muy importante, ya que es la base fundamental para combatir y prevenir el acoso escolar. Además, nos ayuda a conseguir una mejor relación entre todos. ¿Qué es el buen trato? Bueno, el buen trato para mí es la comunicación sana y respetuosa que se da entre los miembros de una comunidad. En este caso, dentro de la escuela, los miembros que componemos la comunidad educativa. Dentro de los valores que se rescatan y que yo siento que son como primordiales, el respeto, la tolerancia y la asertividad. Yo creo que eso es fundamental para lograr un buen trato y así una buena convivencia dentro del colegio. ¿Qué medidas se toman para generar instancia de buen trato en el Centro Educacional Santa Mónica? Javiera, mira. Dentro del colegio y el Centro Educacional, en este mes estamos trabajando el mes de la convivencia escolar, que eso viene dado por calendario del Minedu. Entonces, dentro del centro vamos a trabajar con planificaciones en aulas. Dentro de estas medidas está el tema de, obviamente, cosas básicas como el saludo, pedir por favor, levantar la mano y generar instancias donde el diálogo prime por sobre los conflictos. Es que el buen trato sea para todos lados y con toda la comunidad educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños no le pueden gritar a los adultos, los adultos no le pueden gritar a los estudiantes y favorecer los diálogos, favorecer la conversación y evitar situaciones de agresión o de conflicto. En vez de pegar, golpear, buscar a un adulto que los pueda ayudar a mediar esos conflictos y poder resolverlos de la mejor manera. Soy Antonia Garimán. Soy Javier Martínez y esta fue la nota sobre el buen trato. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima nota.